No te pierdas hoy, el próximo episodio de Ciudad Cruel. ¿Qué pasará cuando se entere que está casada con la persona que embarazó a su hermana, Zeng? No va a pasar nada. ¡Pst! ¡Poeta! ¡Ya basta! ¡Vete de aquí! ¡No iré a ningún lado antes de que termine contigo! ¡Seren estás embarazada! ¡No sigas! ¡Me tienes harta! ¿Qué pasó? Un nuevo episodio de Ciudad Cruel. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!